Me cuenta que nosotros dos fuimos amables Y ya llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un forro en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta me bloqueó Que no se pudiera Y que suave estuvo a mi corazón sin primavera Quedándome por ahí de mar en mar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón No la quise lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo no la recuerdo Y que suave estuvo a mi corazón sin primavera Y que suave estuvo a mi corazón sin primavera Que algo de por ahí de mar en mar Que algo sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Y que suave estuvo a mi corazón sin primera vez Y que suave estuvo a mi corazón sin poder de Armadillo, de Vigiela, de Peña Miller, para Efraín Ramírez y Alma Karina. Para los hermanos Ramírez, para todos los hermanos Ramírez, para Colombo y para Jaimito, saludos en esta noche. Vámonos, vámonos con más melodías en esta noche, para la hermosa quinceañera y su familia, saludos en esta hermosa noche. Vámonos con más melodías, vámonos con más melodías, vámonos con más melodías.